¡Solo un lamento en la oscuridad y nada más! Tan solo pensar el que pudo haber sucedido, el tiempo quedó prendido de un ojal. No solo el tiempo, sino muchas cosas que pudieron ser y no lo fueron. Más, como pensar lo cambió. Sin embargo, se dieron. Solo estuvo presente la histeria sin historia, no así lo que vino después. Toda esa esquizofrenia a punto de eliminar hasta la última de sus neuronas. Nadie sabrá lo que sucedió. Tan solo pensarán que tenía que suceder. Sin explicación alguna. No. ¡Gracias! 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 Gracias.